Buenas noches compañeros, hoy del otro lado del mundial el exfutbolista Diego Armando Maradona pidió disculpas a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino por sus críticas al arbitraje del encuentro de Colombia versus Inglaterra que le costó a los cafeteros la eliminación del mundial de Rusia 2018 restaurante de pollo difunde campaña en contra de Neymar un buen momento para sacar a la luz una publicidad realizada durante el mundial de Sudáfrica 2010 burlándose de los gritos exagerados que hace el futbolista vea las imágenes En los cuartos de final de mañana Carlos Ramos dice que clasifican Brasil y Uruguay va por los de Latinoamérica mientras que Marco Calix se inclina por Brasil y Francia y Eric Ochoa va por Francia y Bélgica no se olvide siempre de seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y también enviarnos contenido respecto al mundial de Rusia 2018 puede encontrarnos como notifides y su yapa medios en cualquier plataforma volvemos con ustedes compañeros buenas noches